Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Hace unos días, en mis grupos de Facebook y en mi blog personal, publiqué una nota, bueno, que es un super hack, veis aquí lo veis, super hack para pixel de Facebook y correos electrónicos. Esto es mi grupo de Facebook, lo publiqué en casi todos mis grupos de Facebook. Y también en mi blog, veis, es este, super hack para pixel de Facebook y campañas de correos electrónicos. Es un hack para rastrear las aperturas de tus campañas de email marketing con el pixel de Facebook. Vale, aquí os puse la explicación de exactamente cómo hacerlo. Os puse el código exacto que debéis de poner y algunas ventajas de aplicar este conocimiento, el saber cómo podéis rastrear con el pixel de Facebook. Sin embargo, algunos me comentaron que había dudas, veis, había un poco de dudas, que un video estaría bien, un video, así que me he decidido a hacer el video de este hack para que quede super claro. Aquí os decía que para hacer el seguimiento, casi todos los clientes de correo electrónico, si no es que todos, tienen bloqueados los Javascript. Es normal que tengas bloqueados los Javascript o Javascript, según le digáis en vuestro sitio, porque pueden traducirse como virus. En el caso de Facebook es un Javascript, el pixel es un Java, entonces no podemos usar el Javascript para el correo electrónico. Sin embargo, sí que existe una solución para usar el pixel de Facebook en nuestro correo electrónico o donde vosotros queráis y darle seguimiento a través de una imagen, la imagen del pixel. ¿Veis? Esta es la imagen de uno por uno, un pixel por uno. La hemos usado un montón de cosas, sobre todo los que nos dedicamos al marketing de CPA o de afiliados. Esto lo tenemos super visto, ¿vale? Entonces, con este trocito de código que veis aquí, que es una imagen de uno por uno, simplemente le ponemos en Source, que es el pixel de Facebook, con el, aquí veis, el pixel ID, lo voy a hacer más grande, eso es, el pixel ID y el content ID, perdón, el content category, y esto es lo que vosotros tenéis que sustituir, el pixel ID por vuestro pixel de Facebook, evidentemente, y el content category, que en mi caso es email ID, aquí lo puse, email ID, por un identificador que vosotros uséis. Vamos a verlo de manera práctica. Esto es MailRelay, es mi cuenta de MailRelay, ¿vale? Porque yo uso varios constructores de correo electrónico, pero este es uno de mis favoritos, MailRelay. Lo podéis hacer en Kibio, que yo también lo uso mucho en Kibio. Lo estoy probando en Builderall, pero aún tengo alguna duda de cómo hacerlo. Lo he comprobado ya en Elastic Email, que es muy, muy bueno. Pero he seleccionado MailRelay porque es gratuito, tiene muchísimas ventajas y es increíblemente fácil. ¿Veis? Aquí está la lista de boletines. Puedes hacer cosas. Aquí envié un correo justamente de cómo hacer con el pixel de Facebook y le voy a dar a editar para abrirlo. ¿Veis? Ahí está. Y este es el cuerpo del email. Como veis, aquí tengo la fuente HTML y aquí os digo, o aquí, ¿veis? Que lo tenéis que hacer desde el HTML. Lo he puesto por ahí arriba. Bueno, está por aquí puesto, ¿vale? Que tenéis que hacerlo desde el HTML. Aquí está. Si permiten sustentar el código HTML, casi todos lo permiten, ¿vale? Entonces me voy aquí. Yo sé que el pixel de Facebook me pide que lo ponga entre el head y el head. Entonces me voy aquí. Me voy a la fuente HTML. Y yo lo busco. El head. El head. Y aquí está el head. Y aquí está el pixel que os decía antes. Está mi pixel, que es este. En lugar de un ID, está el número exacto, que es este número. ID igual. Y luego el evento es viewContent, que es exactamente lo que estoy poniendo aquí. PixelID. Este es mi número de pixel. ID igual mi número. Y luego el evento es viewContent, en mi caso. Podéis poner lo que queráis. Porque Facebook tiene muchos eventos. Y luego en contentCategoría, emailID. Este emailID lo he traducido, en este caso, a emailGeraldine. ¿Por qué Geraldine? Porque yo nombro mis campañas con nombres propios. Entonces, en este caso, esta campaña se llamaba Geraldine. Entonces es emailGeraldine. ¿Vale? Ya está. Y así, de sencillo, simplemente ponéis el código y ya está. No se ve en el correo. ¿Veis? No aparece por ningún lado. Y ya está. Eso es todo. Una vez que lo hagáis hecho y hayáis lanzado la campaña, podéis mirar en Facebook. Lo que pasa. Vamos a ir ahí. En Facebook, yo me voy a mi negocio. A mi Business Manager. Y aquí me voy al administrador comercial. Y me voy a los públicos. Si están por ahí. Y al Tip Hub. O Analytics. Cualquiera de las dos. Ubicación. Analytics. Ahí está. Y en Analytics voy a seleccionar el Pixel. ¿Vale? Me aparecerán todos los que tengo. Pero yo, en este caso, Pixel de Geraldine. Es un sitio que tengo para pruebas. Así que, bueno. Pixel de Geraldine. Y aquí va a aparecer lo que ha pasado con mi Pixel. ¿Veis? Este lo estoy usando estrictamente para hacer esta prueba. Así que todo lo que haya. Todo esto. Es para la prueba que estoy haciendo de Facebook. En el Analytics veis todo lo que es la parte gruesa. ¿Vale? Pero como yo quiero ver exactamente el Pixel. Pues en lugar de Analytics me voy al administrador de eventos. Y en el administrador de eventos sí que estará el origen de datos. Y en el origen de datos están los eventos totales del Pixel. Este es el Pixel. ¿Vale? Y de los resultados del mundo real. Bla, 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 bla. Este es el Pixel. Estos son los últimos siete días. Que es la campaña que lancé yo. Y vamos a ver como View Content. Que es justamente lo que yo había puesto aquí. View Content. Y lo que yo puse aquí. View Content. ¿Veis? Aquí me está poniendo los resultados para View Content. Que son estos. Lo voy a ver muy claramente. Vamos a entrar ahora mismo aquí. Una vez que le hemos dado al Pixel. Vemos aquí como nos pone los eventos. View Content 307. ¿Qué significa 307? Son las aperturas que he tenido en esta campaña de Email Marketing. Aquí ya lo puedo ver. ¿Cuáles han sido las aperturas? ¿Cuándo han sido las aperturas? ¿Veis? 28 el día 30. El 24 el día 30. Sigue siendo el día 30. Con las diferentes horas. Este ya es el 31. ¿Veis? Y lo está viendo ahí todo. Lo estamos viendo todo. Están todos los días disponibles. Que son unos cuantos. Luego vienen los eventos. Por eventos. Porque yo lo estoy midiendo por evento. View Content. Si le voy a ver detalles. Clic en ver detalles. Y aquí me voy a poner los detalles del evento. Me voy a poner el tipo de seguimiento. Y aquí en tipo de seguimiento. Puedo dar URL dominio dispositivo. Si le doy URL. Tendrá que aparecer únicamente. Los correos electrónicos. Quiere decir que 14 eventos. Fueron desde el Outlook Live. Luego desde el Google Mobile. Desde mi mismo tablero. Y desde Movistar AppSuite. Estos son los clientes de correo. Que ha podido leer. Y que han abierto. Veis aquí está. Desde un ordenador. Desde la computadora. Contén categoría. Email Geraldine. Aquí lo veis claramente. Los parámetros. Es Email Geraldine. Que es el que yo tengo. Aquí está perfectamente identificado. Aquí lo tenemos. Todo perfectamente medible. Luego puedo irme. Al desglose. Y en lugar de URL. Bueno. Poner dispositivos. Y luego poner más o menos lo mismo. De esto. 274 personas lo vieron desde el escritorio. 14 desde iPhone. 13 de Android. Y luego vienen más phones. Mobile phones. Que son otros. Y desde el iPad 3. ¿Veis? Lo mismo. Podemos ver la actividad. Que es la misma. Exactamente la misma. Vemos cada cuando. Y por último. Por los dispositivos. El dominio. Y en los dominios. Me va a poner lo mismo. Online. El Outlook. Quiere decir que. La inmensa mayoría de mi gente. Tiene Outlook. Lo hablé desde el ordenador. A través del Outlook. Luego desde Google. Desde. Este soy yo. Esta no cuenta. Y Movistar. Las actividades. Que es exactamente la misma. Solo tiene la que ver. ¿Vale? Y así de esta manera. Vosotros podéis. Trackear. ¿Quién ha abierto esta campaña? A través de qué dispositivo. ¿Qué día y a qué hora? ¿Para qué nos sirve esto? Pues muy fácil. ¿Veis aquí lo que dice? Crear público. Yo puedo crear un público. Personalizado o similar. De estas aperturas. Si yo sé. Que la gente ha abierto con esto. Hago un público personalizado. Y después lanzo una campaña. Reforzando aquello. Que ya han visto. Pero que no me han comprado. Por ejemplo. Y entonces podría hacerlo. Con otro contenido que tengo aquí. Voy a definir. Voy a ir al blog. Otro contenido que os puse. Que es cómo hacer. Esta. Cómo hacer una campaña para indecisos. En Facebook Ad. Y puedo tener como público base. Perdón. Como público base. Los que hayan abierto esto. Ojo aquí. Y una precisión que tengo que haceros. Es que si una persona. De nuestro correo electrónico. No tiene Facebook. No la va a trackear. Solo va a trackear aquellas personas. Que en su correo electrónico. Tengan Facebook. En mi caso es muy alto. Porque trabajo muchísimo con Facebook. De 207. De 1000. Son unas aperturas muy altas. Son 1000 más o menos. 1000 personas. 300 aperturas. Únicas serán menos. Vamos a poner que sean 250. Porque está tomando todo el universo. De las personas que tienen. Mi correo. Pero las que tienen Facebook. Son únicamente las que. Ha trackeado. Y ya puede hacer muchas cosas con esto. Hacer un look a like. Con gente que ya está metida. En mi autoresponder. Y hacer anuncios más precisos. Y más baratos. ¿Veis? Para eso sirve. El cómo hacer. Cómo trackear. Nuestros correos. A través del email. Y es tan sencillo. Como meter esta pequeña parte de código. En la fuente HTML. Si tu correo electrónico. No te permite hacer HTML. Pues no podrás implementarlo. Si sí te deja. Pues sí. Kibio. Insisto. Deja. Elastic email. Deja. MailChimp. Creo que también deja. Tiene la parte de HTML. Todos los que tengan HTML. Os van a dejar poner. Este pequeño tos de código. Como os lo he puesto. Aquí. Voy a quitar esta. Esta. Como os lo he puesto aquí. Es simplemente copiar y pegar el código. No tenéis que hacer nada más. Lo copiáis y lo pegáis. Sustituís el pixel ID. Este pixel ID. Por vuestro número de pixel. En este caso. Mi número de pixel. Es este. 16. Blablablabla. Y luego. El nombre de la campaña. Que le queráis poner. En mi caso. Fue el de Geraldine. ¿Veis? Y aquí está en la actividad. Bueno. Vamos a poner. Los eventos. La URL. Bueno. La habéis visto hace un momento. Que era. A través de Geraldine. Perfectamente identificado. ¿Vale? Entonces. Es muy sencillo. Hacerlo. Muy sencillo. Hacer este tipo de cositas. Que nos van a ayudar mucho. Cuando queramos hacer. Campañas de pago. El mail marketing. No suele ser. Tan caro. En este caso. Mail relay. Es gratis. No. Ni siquiera es. No tienes que pagar nada. Es gratuito. Abajo te voy a poner el enlace. Por si quieres. Darle un vistazo. A mail relay. Para que. Te hagas una cuenta gratuita. Y. Y la aproveches. Porque te puede. Te deja hacer muchas cosas. ¿Vale? Y. Puedes aprovechar. Para hacer públicos personalizados. Que es muy. Muy útil. A la hora de trabajar. Con. Campañas de Facebook. Bueno. Espero que te quede claro. Porque en realidad. Es muy sencillito hacerlo. Tú haces el cuerpo. Pones esto. Y luego ya te vas. A Facebook. A empezar a trabajar. Tus campañas. Como. Como van. Como han. Ido trabajando. Con el pixel. El pixel que tú tienes. Y las aperturas. Que ha habido. En tu correo electrónico. ¿Vale? Es muy. Muy. Muy sencillito. Bueno. Pues lo dejamos hasta aquí. Espero que. Te sirva. El. El tip. Que lo pongas en marcha. Y que aproveches. Para este super hack. Que no. Este lo tenía yo guardadito. Para mí. Para mi equipo. Pero bueno. Hay que. Hay que compartir. Hay que compartir el conocimiento. Y que la gente pueda tener. Más opciones. De tener campañas. Más. Baratas. Y mejor alcance. Y más ventas. Desde luego. Para su negocio. Bueno. Se despide Betty Romerito. Te lo dejo hasta aquí. Si quieres. Hacer campañas. Bien marketing. Dame un toque. Que tengo un equipo. Listo. Para ayudarte. Con este tema. Y si. Puedes hacerlo tú solo. Bueno. No pasa nada. Has visto que no es tan complicado. Cuando sabes. Lo que tienes que hacer. Betty Romerito. Se despide. Que tengas un muy buen día. Marketer. Y nos vemos. En el siguiente video tutorial. De. Negocios online. Para emprendedores. Con empuje. Emprendedores de acción. Hasta la siguiente. Marketer. Medepadores de acción. Gracias.